Por el torneo federal, Olimpo otra vez se quedó con el clásico ante Villamitre. Esta vez fue en el Roberto Carminati 2 a 0. Un partido muy flojo, verdaderamente con pocas situaciones. Se abrió en el segundo tiempo con estas dos jugadas que vamos a ver a continuación. En principio, el gol de Larrea, después de una serie de rebotes y una pelota que claramente termina ingresando. Más allá del intento de despeje, a los 30 minutos del segundo tiempo, Leandro Larrea es el que convierte para abrir el marcador. Hasta ese momento era un partido, insistimos, muy ordinario, con poca continuidad de juego, muy cortado, tanto en el primer tiempo como en lo que se llevaba el segundo. Se abrió a la media hora del complemento en esa jugada que estábamos viendo. Y en esta imagen se puede apreciar cómo la pelota termina ingresando independientemente del intento de sacarla. Y después llega este gol de otro partido, ¿no? Porque el que la toma de aire es... En esta jugada, Diego Ramírez, cuatro minutos más tarde. Tan sorprendente que hasta los camarógrafos quedaron un poco desenfocados, ¿no? Apenas se puede ver cómo el zurdazo ingresa por encima del arquero Molini. La garra de aire Ramírez y de esa manera Olimpo se quedaba con la victoria frente a Villa Mitre y la punta en la zona 1 del torneo federal. ¡Suscríbete al canal!